Illidan no hay bestias tío Ya hemos jugado antes con Inni Jugamos con Malifica ahora y jugamos con las dos reinas de robots Vamos a jugar con Malifica Malifica, robots, si me dan la misión de robots, dos robots gratis todos los turnos en Nice Si no, si me vuelven a dar la cabeza de Khadgar, cojamos cabeza de Khadgar Que también me vale Venga, voy a poner también aquí predicción en esta partida Top 2 o top 3 creo yo Empezamos bien al menos Vale, que se quede así Ha tirado poder de héroe O esta de FK Si me dan robot me quedo, si yo me dan robot me voy para arriba No hay robot, Razor se va para arriba Ya estamos en 7.000 O sea que ya al menos La cosa es que ahora seguramente baje Porque estoy aquí rondando los 7.000 De los 7.000 bajo a los 6.900 De 6.900 a 6.800 Vuelvo a 6.900 Bajo a 6.800 Subo a 7.000 Y así todo el rato Todo esto es basura Vale, este o este, este o este Este en principio, este me puede ciclar este Pero este puede limpiar mejor Y un reroll Vale, no me dan nada Pues ya a ver si en el siguiente turno me dan algún robot mejor Es que postura sexual sería el 18 Un tío así O sea, o el tío y la tía así Y el otro, no sé Un tío descuartizado o algo así Un 8 no se puede hacer Un 8 no se puede Vale Vale, este Este me vale para los robots Otro sería esto Pero son jugar murlocks O este no me vale Aumentar las estadísticas Podríamos Y este mismo turno Podríamos hacer Un poco F Pero este con robot me puede valer Vale No son las misiones que quería Pero al menos una me vale Lo único que esto es un poco malo Vamos a aumentarle un puntillo a esto Que se quede así Siguiente turno a intentar buscar más robots O en principio subir y un esbirro Solo que tengo que ir a jugadora Cuidado que nos enfrentamos a Fidel Castro Fidel Castro Que cosas Me ha empatado Nos empataron No hay robots para razo Cago en la leche Este me puede valer Para después cuando venda Sacar algo de provecho Pero nada Este turno me debo estar bien Vale Que se queda así Me vale muy bien el 3-1 Por ejemplo También Para empezar a dárselo ya Esbirro Para que vayan sacando después El 4 más 4 Pero bueno Para eso aún queda Necesito robots Por favor O algo que me aumenten las estadísticas Para sacarme esto Poco malo todo esto Es que este Podríamos aumentárselo Si también podríamos Es un poco mierda También os digo El este Madre mía vale 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 Venga Que ya hemos avanzado Un poquillo aquí No soléis sacar las cosas Con el contexto Correcto Joder tío Joder Es como estamos Pues ahora mismo Vamos con racha buena Llevo dos partidas Esta es la tercera Primera y segunda posición Espero no quedar aquí Tercero Este me vale Para seguir aumentando Y yo me doy para arriba Este paso Nos puede valer Pero paso Vale Este va a robar 3 nivel 4 O sea He ido para arriba También tolocamente Este me va a ciclar Uno más Van a ser 7 Madre mía Madre mía Madre mía Ese cara Se limpia uno Se limpia otro Se limpia otro Y se me queda ese Madre mía El bonito 9% Toma Bonita roda Joder Tío ¿Hay alguna forma Que no sea llevándome esta mierda? Nada me llevo esto Paso de esto Esto es muy malo Me llevo este Me llevo este Bien para completarlo Y en el siguiente Podría subir Tío Uff Este tío Este turno Y en el siguiente Subo Vale Venga que vamos No vamos a Hiper mega tope Este yo creo que Me va a ganar aquí Ya Burlo 2 Tío Que cojones Lleva este tío Vale Vale Completamos misión Que si no Ya turno 8 Tío Demasiado tiempo Solo que esto Bueno son epirro aparatos Lo bueno es que son epirro aparatos Pero Tú pega aquí No llego No llego No llego por Casi 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 Bueno no me ven No me ven de cuadro No es mucho Es que casualidad Que fuese 9 La mitad de 18 Ya están aquí Los conspiranoicos No su himno Es de conspiraciones Totalmente A ver Me van a ciclar De momento Top 3 Un omega Me vendría muy bien No me dan omega Me dan El robot de grasa Para un epirro ciclar Siguiente turno Este me quedan 2 Siguiente turno Me podría intentar Buscar otro omega Este se me va a buffar Este si muere Se me va a buffar Y este se me va a buffar Este aquí Para intentar Sacarle provecho Este Vale Que se quede así Toma Chúpate esa Raza Esto no lo matamos Ni de coña Vale Está claro Matad esto Aquí no Os suicidéis Aquí 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 Bueno Me voy a matar A ver A ver Ha usado el brand Y ha ciclado Esto mucho Bueno Me entendí Este también va a robot Este me vale Tío No voy a subir De aquí ya directamente Me pueden dar el otro ¿Prendo este ya O lo sigo aguantando? Este lo quiero aguantar Que puedo meterle muchas cosas Este lo puedo dejar Este es una puta Soy que puedo buffarlo Pero no lo quiero Omega Omega No me dan el Omega Este es muy malo Este es un mojón Este Le tiro a este Por la justicia No me va a matar Este ¿Verdad que no? Vendo este Y se lo meto ya Y sigo aguantando Este que me queda Vale Así empiezo a ciclar Un poco La cosa es que Este tío Va con el birro Mezclados Este primero Lo único que va a ser complicado Que este vuelva a sacárselo Pero bueno No me dan el 3-1 No me dan el 3-1 Que el 3-1 yo puedo dárselo a todos los epígros Para que se vean ciclando Este no lo quiero Obviamente Joder Joder Tío Demonio La hostia Ahora me va a tocar Llevarme este No quiero este Este sí Este sí que me puede valer Pues nada Vendo a esto O vendo a este De aquí Le queda uno Le queda uno Vale Pues Vamos a dejarlo esta vez así Para sacarle el máximo provecho 44 para mí 44 para él No me saca nada Vale Al principio ya esto Dos epígros Deberían de tirarme bien A no ser que de aquí Me la lían ahora Vale No le ha salido bien Vale Y el señor Sevin Se ha suscrito al canal Lleva ya 13 meses suscrito Muchas gracias Sevin Tío Buenas noches Señor Muchas gracias Tío Bienvenido ¿Cómo estás Sevin? ¿Cuánto tiempo? Me alegra un montón De tío Ver a gente Es que lleva por aquí Tanto tiempo Me da para uno más Si no me dan nada Lo digo Porque es que Este sí que Debe llevar Toxic La Aquí ya solo busco El omega Este me va a dar Semejante mojón Llevarón Sí que me lo llevo Tío ¿Cuánto le queda a esto? Uno más Pues aquí vendo otro La base es cual Porque son todos Importantes El varón me lo llevo Ya igualmente Tío Pero este Quitarme este Puede ser una F Venga Dame el omega Joder Tío Le meto esto Por si acaso Y viendo este Ya La mesa es un poco F La mesa Me perezco morir Vale Me perezco morir Este lo tiene ya Todo Por eso a mi No me dan Una mierda Bueno Al menos No han matado A nadie importante Pero ya va El otro dorado Muy buenas Y chesco Bienvenido No quiero que pueda Lo ha intentado A este le va a sacar Por mira No No le va a sacar tanto Bueno Bueno Son uno Dos Son doce Me falta conseguir A mi El varón Tío Bueno El varón No Perdón El omega Pero yo ya Tío Junto a muerte Me voy Puedo jugar Puedo vender Este Este me va a ganar Demonio Esperemos que no Lo digo Lo digo porque Podría esperarme E intentarlo En el siguiente O Quitarme aquí El seco enemigo Que ahora mismo Con la mesa que tengo Es el menos importante Y jugármela Ya Y no hay Tío Y no hay No queda Demonios este Cago en la leche Tío No le están dando Robots A la reina De los robots Un poco timo Este Vale Dos espirronos Muy tochos Que los pueden ir Limpiar Directamente Que estos Se me queden De los últimos Así mismo Me puede valer Creo yo Y Sevin Está Librando Es porque Lo quiero Se empiezan A volver A casa ¿Qué tal Que tal ha ido Este verano Tío Con tu curro Con tu curro Con los guiris De De barman Han sido Muy pesados Contigo Que nos han portado Bien Este Yo creo Que mata Este Creo Si este Le hace daño A este Cuidado Que en ese caso Este irá a tope Pero en principio Este llevando El combo Ah pues Mira Fíjate Le ha dado un bocado Pues Cuidado Porque si este Lleva ya la mesa Mejor que yo Yo no tengo nada Tío Lo digo Porque este Hese sido bueno Antes Pero ahora mismo Me tengo que aguantar Con este La cosa es que Llevamos muchos Provocars Este lo necesito 100% Y ahora mismo Meter esto Como que me va a dar Un poco más de igual Lo necesito El omega Tío Es que no me vale Otra cosa Incluso bueno Este le podemos Aplicar Veneno Pero si este Lleva demonio El veneno Quito este Este Necesito aguantarlo Todavía Pero no El puto Omega No sale Pues cambiamos Este por este Y ya está Y sigo aguantando Este No vaya a ser Que venda Este Después Venga el omega Y no venga el varón Que suele pasar También Bueno Al menos Tenemos dos Servilos Con veneno Venga Aquí podemos congelar Solo que ya es Que me va a dar igual Que esto vaya ciclando 4 más 4 Solo que este Después me podría ayudar Un poco con este Y este Le podría ir un poco Con este El zap aquí Me da igual No, no lleva El zap Lleva este Que me jode igual Tío 55 para mí Pero obviamente Quitando el veneno Me ha jodido Par Oh 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 No os pegéis Ahí Vale Bien pegado Vale Bien pegado Chúpate esa Ay No se come daño Tío Joder Se come una puta mierda De daño Vale Me siento tiempo A razón Solo necesita tiempo Este me va a dar igual Contra este En este enfrentamiento Pero este Necesito aguantarlo Para el otro En fin Ahora me dan este Me van mareando Llevaba el varón Ciclado Por lo cual Lo único que metiéndole A este Le jodo El Metiendo este Le jodemos Las aprendizas Que tampoco están Nada mal Pero claro ¿Qué hago? Quito este De nuevo Y dejo este Este no me va a valer De nada Contra este Pero contra este Si que me vale Y habrá que darle Provocar a otro Esbirro Lo veo muy jodido Tío La partida esta La veo jodida A ver Quito este Este tío Voy dando tumbos Tío Pero es que Hasta que no me den El omega Este A no ser que No haya matado A la aprendiza Si se carga La aprendiza Me ayuda Un poquito Llevando el varón Obviamente Ya la misión Incluso me la suda Ya tío Vale Este le va a meter Como he dicho Estos dos 99 para mi Te has quedado Sin aprendiza Ahora solo tienes Esto Y esto Ay lleva esto Dron Espérate Que no me he fijado En esta mierda Pero bueno Quería pegarle por aquí Vale Bien Gracias Y la fiesta De bombita No la hace Y se come Bastante años Mira que ganamos Al final Sin el varón Lleva a todo el mundo Todas las cosas Pero yo Y al final Estaba así Igualado Que hago aquí Cojones Quítate el varón Llevo el varón Ya 20 turnos No me lo quito Ahora me lo quito Y me salen El otro Tío ¿Dónde están? Lo que no me crees Es que Todo el rato Que llevo aquí Ni un puto robot Vale Bien ¿Veis? ¿Tú crees que me voy a quitar Esto llevando esto ya? Ni de coña La cosa es que No deberíamos de quitarnos Este Ya que Si yo me enfrento A este Le jodemos igual Este que lleva Demonios 4 Me quito a este Es que este me vale Contra este Es que Esa es la cosa Si la cosa es que Este me vale Para uno Y este me vale Para el otro Deberíamos de quitarnos Esta mierda Es que Que es el espiro El segundo espiro Con más estadísticas Tío Pero este Hay que meterlo ya Cojones Vale Al final Posiblemente Ganemos Este Turnos 16 Me han dado uno Tío Que triste Ahora Este llevaba Demonios 4 Este va Va a poder pagar A su 6 17 Pero no lo va a matar No Va a meter A su 3 9 Dos veces Le va a limpiar Uno Y este Al otro Pues vale Es que si no Ni forma Aquí de ganar Yo Vale Le va a limpiar Este Le va a sacar Dos demonios Pero bueno Este No cae Esa es una pitada Pero bueno Ya no le queda De pido Vamos a ver Quien Quien Sobrevive Porque vamos Uno está a 9 Y otro está a 7 Y yo estoy a 8 Vale Escalero Pensábamos Que iban a venir Pocos Pero han venido Más que nunca Es que dicen Que este año Han venido Aquí en Murcia Han venido Creo que Llevamos 20 o 30 años Sin venir Tanto Yo creo que lo han hecho Mira demonio Este ya no lo necesito A ver Este me va Me ataría Al tras 6 Y como mierda Se ha matado Este Es que este está loco Lleva el varón dorado Que vergüenza ajena Me da Si antes Le hemos ganado Sin varón A lo mejor A lo mejor La maldición del varón Me revienta Ahora el culo Lo digo Porque este Claro Lleva el virro Con 300 De salud Necesito tirar De veneno Lleva un provocer Que este Yo no sé Si incluso Meter esto Este en principio No lo necesito Este llevaba el varón Llevaba cosas Yo no Vale Porque no llevaba veneno Yo creo que no lo ha ganado Porque no llevaba veneno No creo que tampoco Le saque mucho Vale Pero bueno Algo mal Le saco La cosa sería Es que Finalmente esta mierda Me va a sacar esto Y esto El varón dorado Tío Si Esto va a ser Un mano a mano Lo que me da miedo Es que la haya matado Dos veces Lo único que este hombre Es que no lleva veneno Y para este Seguramente lo que Hay que hacer es Llevar veneno A ver Él me va a matar Mi este Pero tengo este Este también Puede ser que coja provocar No creo Este que me cicle todo Después que pegue este Después que pegue este Este se puede quedar aquí El último Porque no tenga Ningún empiro Que pegue a los adyacentes Y después este Tío Este puede ser que coja provocar Si me puede ganar Si le ha ganado Al que tiene el otro dorado Nosotros le ganamos antes Pero Porque llevábamos veneno Solo que lleva el Leroy El Leroy no se lo va a quitar Sabe que Bueno Puede ser que aquí Se le ha quitado Contra el otro enfrentamiento No Lleva dos Tío Y lleva el resto veneno Va a cambiar la mesa entera Y esto no me lo han matado Chicos Estamos bien jodidos Si ¡Hala! ¡Ay! ¡Bien! Vale Pues ya está chicos Pues ya está tío ¿Verdad? GG Pues ya está tío Que un pared Aquí le hemos Tenía el doble Pues ya Ese estrellado Que vosotros Seis el pirro El mal El puto Bueno Al final el varón No lo saca provecho Cuando ha pegado el Leroy Al varón Yo he dicho Mira Ya me está jodiendo el varón Pero como no me ha podido matar Se la ha quedado a uno Y el otro No me lo ha matado Por lo cual Ahí me ha hecho Bastante gracia Y su puto demonio Trescientos y pico De salud Ha estado pegando Todo el rato Mi venenito ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Ay Dios mío Igualmente esta heroína Es una mierda ¿Vale? Habéis visto No lo hemos sacado El uno más uno Da vergüenza ajena Tío Y el varón No ha tardado un huevo Y el omega Ha dorado muchísimo Y aún así Fijaos que hemos ganado Al final Esto ha sido Que ha sido suerte Aquí hay dos o tres turnos Que nos pueden haber ganado Perfectamente Y no se hemos escapado De la muerte ¿Vale? Pero otras veces Me pasa a mí Al revés Pues ahora Me toca a mí Tirar de RNG Y ganar ¡Suscríbete al canal!